No tengo una intro, solo que quería hablar del poder de varios personajes, y lo curioso es que todos compartían el caso de tener relación con las gemas del infinito, así que decidí mejor juntarlos todos y hacer un video sobre el poder de las gemas en general, y asimismo desmentir o rebunquear cosas con respecto al UCM. Bueno, esto es un video más de Power Scaling que de historia pero la tendré que decir acá por obvias razones. ¿Qué son las gemas del infinito? Las gemas del infinito son los restos condensados de 6 singularidades que existieron mucho antes del universo actual. Cada gema posee un poder tan vasto que está más allá de la comprensión mortal, cada una controla un aspecto primordial del universo espacio, realidad, tiempo, poder, mente y alma. O en resumen el teseracto, el aeder, el ojo de agamoto, el orbe, la lanza esta, y la gema del alma. Ahora quiero mencionar algo que quería comentar pero no sabía como, y es quien es el creador de las gemas del infinito. Si bien hay una scan que dice que Eternity fue el creador de las gemas del infinito, el problema es que esa scan viene de una cuenta de fans, por lo que no se puede usar. Ahora quien fue el creador de las gemas del infinito? Arisem el juez, déjenme explicarlo, en las guías de Marvel la línea de tiempo oficial y el camino a Avengers Endgame. Se nos confirma que el Big Bang creó las gemas del infinito, lo que hace juego con lo que dice el coleccionista de que fueron creadas por un gran estallido. Y después se nos confirma que Arisem fue el que creó el Big Bang tanto en la película de Eternals como en una entrevista. Por lo que si, Arisem es el creador de las gemas en el UCM, así que ahora si podemos pasar de lleno a el poder de las gemas. Bueno, vamos con el poder de las gemas, para ir rápido, el Tesseracto puede destruir el planeta, la gema del alma tiene una dimensión dentro suyo aunque de tamaño desconocido. La gema del poder puede destruir la superficie de planetas, hasta ser capaz de destruir el propio universo. La gema del tiempo puede causar un daño irreparable a el espacio-tiempo continuo. La gema del tiempo también puede destruir líneas de tiempo al abusar de su poder. Las cuales en el UCM tienen infinitas dimensiones. Esto es debido a que si bien la ancestral dice que existen infinitas realidades. Este universo es solo uno de un número infinito. Worlds without End. Cosa confirmada por dos guías las cuales son la guía oficial de la película de Doctor Strange y el diccionario visual de Marvel Studios. Estas dimensiones están en realidad dentro de la línea de tiempo sagrada y no al multiverso entero. Esto es debido a que I. Hurley Mains después de terminar la guerra multiversal aisló la sagrada línea de tiempo y la desconectó del resto del multiverso. También se nos dice esto por parte del director. Por lo tanto, nadie, incluido la ancestral y Dormannu, pueden tener conocimiento más allá de la sagrada línea de tiempo, por lo que las declaraciones de los infinitos universos, realidades y dimensiones solo pueden referirse a la sagrada línea de tiempo. También un artículo del sitio web oficial de Marvel no confirma esto. El multiverso se expandió indefinidamente hacia el futuro, hacia el pasado, de lado, de izquierda a derecha, a realidades alternativas que ni siquiera podemos comprender. Lo que se refiere a esta escena donde la línea de tiempo sagrada se ramificó. Otra prueba de ello son algunas afirmaciones que implican que cada línea de tiempo es un multiverso en sí mismo. Por ejemplo este artículo oficial que dice esto una variante de él mismo el que permanece descubrió diferentes multiversos y esas variantes de el que permanece que podrían escapar de su propio multiverso si la línea de tiempo se rompe y entra en el nuestro. Otro artículo del sitio web de Marvel afirma esto. El personaje omnipresente que todo lo ve y todo lo sabe en el centro de la última serie de Disney más de Marvel Studios, what if. Literalmente lo ha visto todo, y eso incluye también múltiples multiversos. Jeffrey Brinter cual es la voz del vigilante durante una entrevista dijo esto. Está supervisando todo el UCM, está supervisando los multiversos. Lo que también se refiere a que el vigilante observa las diferentes líneas temporales. Esta misma declaración se dice en el sitio web de Marvel. Ashley C. Bradley la cual es la guionista principal y productora ejecutiva de what if dijo que estaban atravesando son multiversos. También Alexis Wagsbrot, el cual fue supervisor de VFX de Doctor Strange 2 en una entrevista dijo esto que que crearon efectos en donde Doctor Strange y America Chavez saltaban a través de multiversos separados. Si bien uno podría intentar desmentir esto con que se afirma que la dimensión oscura está más allá del tiempo y existe fuera del tiempo mismo, esto no significa que exista fuera de la sagrada línea de tiempo. Por supuesto, se debe a que la ancestral incluye la dimensión de Dormammu como una más de las dimensiones y universos infinitos dentro del multiverso. Este universo es solo uno de un miembro infinito. Otros, llenados con malicia y humo. Los lugares oscuros, donde los poderes más viejos que el tiempo, se acercan, se acercan, se acercan y se acercan. Debido a que como dije anteriormente se refiere solo a la sagrada línea de tiempo, y una guía establece que existe en un vacío de tiempo y las leyes de la física. Por lo tanto, la dimensión oscura en lugar de existir fuera de la sagrada línea de tiempo, existe dentro de ella pero en un lugar específico, un vacío. Algo que respalda esto es que existan más variantes alternas de Dormammu. Lo cual respalda lo que ya dije antes, pues si otro Dormammu existe dentro de esa línea tendría el mismo objetivo de consumir las infinitas dimensiones y universos dentro de la misma a menos que se demuestre lo contrario. Por lo que si esta hazaña de AKDLS Gema del Tiempo es una hazaña multiversal más, si bien podrían decirme que me estoy olvidando del poder de la gema de la realidad, pues eso lo hablaré más adelante ya que, tengo un ligero problema con su poder. Siguiendo con el tamaño del multiverso, después de la muerte de IHUR remains, la sagrada línea de tiempo fue liberada y se ramificó indefinidamente en cada punto del tiempo, en líneas de tiempo más grandes que se conectaron con el resto del multiverso, cuyo número es infinito. La realidad no es una línea recta. Cada momento pasada es una oportunidad de una nueva opción, una nueva variación. En realidad, hay más realidades que podrías imaginar. Un número infinito de lo que es. También se afirma que la línea del tiempo sagrada y por lo tanto sus ramas, son temporalmente infinitas ya que hay infinitas instancias de tiempo que siempre ocurren a la vez. También en Watif el Vigilante nos explica que el multiverso es infinito, y otro artículo nos dice que un momento singular conduce a un multiverso de infinitas posibilidades. Por lo que si el multiverso en el UGN es un multiverso infinito de multiversos infinitos, también antes de que alguien vengan a decir que estas líneas de tiempo comparten espacio-tiempo solo porque si, no, las líneas de tiempo si están separadas de manera espacio-temporal unas de otras. Los hechiceros pueden hacer portales para viajar a través de su multiverso o sea a través de la línea de tiempo sagrada. Pero no pueden viajar a otras líneas de tiempo del multiverso y se impresionan cuando seres como América Chávez pueden viajar a través de ellas. Los personajes más poderosos y amenazas multiversales como Ultrón infinito, solo han demostrado la capacidad de viajar a diferentes líneas temporales a través de portales o deformando el espacio-tiempo. Estas mismas están separadas por Gap Junción. El Vigilante explica que la destrucción de una línea de tiempo no afecta a las demás, cosa que es verdad pues cuando la destrucción ocurre las demás líneas no se ven afectadas. Cristina. Oh no. I'm sorry. Steven. What did you do? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno ahora toca hablar de las mejores hazañas de las gemas, y si son las de Ultrón. Ultrón usando las gemas del infinito, fue capaz de dañar y casi matar al Vigilante. Primero que todo el Vigilante fue declarado como un ser que es superior a todos y a todo lo demás, lo que lo pone por encima de personajes como Dormammu el cual tiene control absoluto sobre la Dark Dimension, que es una amalgama de innumerables dimensiones que ha consumido Dormammu, quien también las asimila en su cuerpo compuesto de espacio-tiempo, este mismo amenaza con consumir todos los infinitos universos, realidades y dimensiones, también tiene el poder de consumir dimensiones enteras, y el tejido mismo de la realidad misma. La Dark Dimension es una dimensión que trasciende el entendimiento de la física de los seres humanos, siendo una entidad de un poder multiversal más. También sería superior en poder a Lyot el cual destruyó incontables líneas de tiempo en la guerra multiversal, también superior a Kahn el cual destruyó también líneas de tiempo enteras. Oh, there was a vast multiversal war. Countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of the world. Wow, eh? Oh, Elioth. I weaponized a Lyot, and I ended, I ended the multiversal war. Siendo dos hazañas multiversales más debido a destruir múltiples líneas de tiempo de dicho nivel. Esto es así debido a que el Vigilante existe fuera del multiverso, cosa que lo hace escalar de cualquiera dentro de este. Siguiendo con esto el Vigilante a sí mismo es un ser de cinco dimensiones, siendo un que existe fuera de los planos del espacio y el tiempo, siendo capaz de ver la totalidad del multiverso a través de todo el espacio-tiempo, se menciona que seres como el y como Ultrón infinito tienen el multiverso en la punto de sus dedos, al punto que los límites del multiverso son irrelevantes para seres como ellos. Con todo esto creo que podemos concluir que a que el poder de las gemas del infinito a su máximo sería de un nivel multiversal complejo bajo 5D. Bueno, es hora de tocar este tema, y ahora quiero explicar el por qué Thanos, aún usando el guante del infinito no escala al mismo 5D que Ultrón si escala. Así que vamos a desmontar el argumento por partes. ¿Por qué razones dicen que el guante potencia a Thanos? Bien, lo dicen por esto, en la guía del universo cinematográfico de Marvel, una línea de tiempo oficial, se dice esto. Flujos de energía del guantelete del infinito, sobrecargando a Thanos justo antes de realizar el chasquido. Y cuando Thanos surge con poder de su guantelete del infinito completado, Thor lo golpea en el pecho con Stormbreaker. También que se menciona que Thanos usó la gema del poder en contra de Hulk, pero no se vio que la activara lo que debería significar que la gema ya lo estaba potenciando. También que en el libro The Art of Marvel Studios Avengers Infinity War se reconfirma eso. Se dice que Thanos es el villano más poderoso del UCM lo que debería ponerlo por encima de Dormammu. Que las gemas combinadas brindan poder ilimitado e infinito. Que Thanos diferencia de sus dueños anteriores, él puede aprovechar los poderes de las piedras en un nivel completamente diferente y que han sido mal utilizadas por personas que no lo hicieron, comprender su verdadero poder. Que el guante del infinito es un dispositivo capaz de aprovechar el poder de las gemas. La Stormbreaker de Thor se le describe como el arma definitiva lo que la pondría por encima del guante. Que Thanos no gasta mucha energía tratando de asesinar personas intencionalmente a menos que sean de alguna manera una amenaza para su agenda. También que es superior a Dormammu el cual es un multiversal más debido a que él no pudo hacer nada en contra de la gema del tiempo. La gema del tiempo también es capaz de causar un daño irreparable al continuo espacio-tiempo y que puede terminar destruyendo líneas de tiempo como ocurrió con la de Doctor Strange Supremo. Que la gema de la realidad puede destruir el universo y lo mismo con la gema del poder la cual también puede destruir el universo. Si bien todo esto suena a una buena escala, la realidad es que está mal en muchos aspectos. ¿Cuál es el problema del guante del infinito? Bueno que si bien se menciona que el guante del infinito potencia a Thanos y esto se ve cada vez que se pone una gema. Ahora, ¿Cuál es el problema con esto? Pues que esto simplemente es algo momentáneo, no siempre es potenciado en todo momento con el guante, y esto es algo que se nos muestra en Endgame. El se pone el guante y aunque parece estar potenciándose la realidad es que esto no es así, pues es incapaz de quitarse a Capitana Marvel de encima, literalmente no puede moverla y no es hasta que saca la gema del poder del guante y la usa para potenciarse que recién es capaz de mandar a volar a Capitana Marvel. Esto siendo una anti-hazaña muy grande pues la mejor hazaña de Capitana Marvel es revivir un sol muerto, una hazaña apenas del nivel estelar. Si bien esto se podría ignorar diciendo que eso solo significa que Capitana Marvel es superior a las gemas, pues eso es falso, porque si realmente lo fuera no habría sido mandada a volar por la gema del poder. Si Karol fuera superior a las gemas tendría que tener una potencia de ataque 5D y la gema del poder que apenas tiene la capacidad de destruir el universo no hubiera sido capaz de mandarla a volar. Si bien la guía oficial se nos menciona que Thanos uso la gema del poder en contra de Hulk, eso no se muestra en la película, solo se ve que Thanos pelea contra Hulk y lo somete sin potenciarse. Pero si ignoramos eso porque si lo tomamos como un error del guión de todos modos seguiría Thanos sin ser potenciado, no solo porque la gema del poder solo potencia al usuario cuando el la agarra directamente como de paso a Roman el cual estaba siendo potenciado en todo momento por la gema del poder gracias a su martillo. En resumen que Thanos al ponerse el guante no está siendo realmente potenciado todo el tiempo por las gemas, pues nuevamente este tiene que recurrir a sacar una de las gemas del guante y ponérsela en la mano para potenciarse físicamente para sacarse de encima a alguien que ni siquiera es más fuerte que una sola gema por separado. Cosa que se nos confirma en el sitio nuevo oficial de Marvel, donde se dice que Thanos tuvo que sacar la gema del poder del guante y usar todo su poder para quitarse a Karol de encima. Si bien esto ya debería de bastar para ser suficiente para desmeritar que Thanos escale de las gemas, físicamente tengo que desmentir más cosas, entre las cuales están el argumento de que Thanos supera a Dormann, lo cual también está mal. El argumento se basa en la mención de Thanos siendo el villano más fuerte del UCM. Bien Thanos siendo el villano más poderoso tampoco significa que sea físicamente de un nivel multiversal, pues si tiene un arma como el guantelete, ya es literalmente más poderoso que Dormann, no solo porque una de las gemas ya tenga una capacidad destructiva multiversal igual a la del propio Dormann, sino que también la gema del tiempo es el perfecto counter en contra de Dormann, pues en su pelea en contra de Dr. Strange se vio que este era completamente impotente en contra de la gema del tiempo. Cosa que tiene todo el sentido del mundo debido a que el cuerpo de Dormann está hecho de espacio-tiempo, lo que lo deja completamente vulnerable en contra de la gema del tiempo la cual es capaz de manipular el tiempo. Por lo que si, que Thanos sea considerado el villano más poderoso del UCM no lo escala por encima de Dormann físicamente, pues con el simple hecho de tener un arma con la que sería capaz de doblegar a la entidad cósmica como hizo el Dr. Strange eso ya lo hace más poderoso que Dormann. Si quieren argumentar que si estaba siendo potenciado por las gemas otra vez porque cada vez que obtenía una le pasaba energía, eso no significa que esté absorbiendo el poder, ese tipo de cosas literalmente eran una liberación de energía que lo lastimaba como se ve en Endgame la cual también hirió a Ultimato Iron Man. También la potencia de esa liberación de energía era solo de casi 6 gigatoneladas de TNT, o sea de un nivel isla, si bien esto es claramente Outlier, porque los personajes tienen mejores hazañas, esto sirve para desmentir el hecho de que esa liberación de energía lo potenciaba a los niveles más altos del guante. Continuando, ahora quiero hablar del caso de la Stormbreaker y Thor, si bien podrías decir que Thanos si debería escalar de eso por enfrentar a Thor y a la Stormbreaker la cual es un arma más fuerte que el guante del infinito, pues tampoco. El argumento es de que la Stormbreaker contrarrestó un ataque de energía del guante del infinito y por eso debería escalar a universal o multiversal. Cosa que es errónea, porque primero que todo, como sabemos que ese rayo de energía del guante del infinito estaba usando todo el poder de las gemas, pues no, no se sabe, pudo haber usado el 40% el 50% o el 10% de poder de las gemas y no lo sabríamos, pues las gemas varían su poder. Por ejemplo la gema del poder puede variar desde lo más simple que puede hacer es destruir la superficie de un planeta y lo máximo que puede hacer es destruir el universo, asimismo la gema del tiempo puede pasar de manipular el tiempo, a causar un daño irreparable a este mismo o incluso cargarse una línea de tiempo. El problema es que no se sabe que tanta energía Thanos usó en ese ataque así que no podemos escalar a el Stormbreaker del guante, sobre todo cuando se nos dice que el Stormbreaker estaba hecho específicamente para contrarrestar el poder del guantelete. ¿Es el Stormbreaker más poderoso que el full infinito? Bueno, es que se desplaza con el poder del infinito. Claro, es lo que se desplaza con el infinito. Yo imagino que podría tener algo que ver con el hecho de que el mismo hombre hizo dos de ellos. ¿Vale? 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 No recuerdo de la actualidad. ¿Vale? Porque creo que esto, la actualidad de la beam, fue bastante tarde en el proceso. Pero, ¿es una de las diapositivas? ¿Dwarfina? Sí, el hombre puede hacer lo que le gusta por quien le gusta. ¿Y? Y queda aún peor cuando los rusos confirmaron que Thanos hubiera podido vencer a Thor si este último no lo hubiera agarrado desprevenido. Por lo que no, la Stormbreaker no es un arma de un nivel multiversal, y esto se demuestra cuando un Thanos base no solo fue capaz de hacerle frente a Thor con la Stormbreaker, sino que también lo hizo mientras Thor tenía la ayuda de Iron Man y el Capitán América. Y no, Thor no se volvió más débil al hacerse gordo, pues aparte de que no hay evidencia de eso, encima se nos confirma que de hecho Thor era más fuerte que en Infinity War. Ahora ya para acabar con esto, el último debunk, y es que supuestamente la gem de la realidad es de un nivel universal más porque se declaró más de una vez como capaz de destruir el universo, ¿esto debería ser universal no? Pues, no, sé que suena a chiste, pero déjenme explicar por qué la Eter no es capaz de destruir el universo. Estos scans dicen esto puede convertir la realidad en una noche interminable de materia y energía oscuras, puede alterar el tejido de la realidad y convertir la materia en materia oscura, puede devolver el universo a la oscuridad eterna, puede devolver el universo a la noche eterna, puede revertir el universo a la oscuridad los cuales son puras habilidades acts de manipulación de la materia, de la realidad y así, que están transmutando el universo. Ahora estos scans de acá dicen lo siguiente elfos oscuros, materia oscura y energía oscura nacido en la oscuridad antes del amanecer del universo actual. Cuando surgió el universo actual, que se nutre de la luz y de un nuevo conjunto de elementos atómicos, su existencia amenazó la suya. El estado actual del universo es tóxico para los elfos oscuros. La luz, el aire y la materia esencial para la mayor parte de la vida son venenosos para ellos. Usan trajes de supervivencia y máscaras para sobrevivir en lo que ellos llaman el desdichado nuevo universo. El mundo natal de los elfos oscuros está ubicado en un cuadrante rico en materia oscura. La única luz del planeta proviene de una estrella moribunda que está siendo consumida por un agujero negro. La tecnología de los elfos oscuros se basa en energía oscura y agujeros negros. Sus rifles de partículas disparan ráfagas letales de partículas de materia oscura, que pueden destrozar el tejido vivo a nivel molecular. Una daga forjada en materia oscura arrebatada al gobernante de los elfos oscuros. De lo que podemos deducir de estos escáneos, es que los elfos oscuros hacen uso de materia oscura y energía oscura, una sustancia y energía que puede ser mortal para otras formas de vida. Los elfos oscuros no pueden sobrevivir en el estado actual del universo y por eso quieren revertirlo a un estado en el que no tenía luz, aire, materia esencial o nuevos elementos atómicos, un estado lleno de materia y energía oscuras. Lo que mataría a la mayoría de las otras formas de vida. Como se muestra en la escena esto se refiere más o menos al alcance del éter, cuando se usa en conjunto con la convergencia que llega a los nueve reinos, y su alcance y poder aumentan exponencialmente hasta que tiene un efecto o alcance universal al convertir múltiples mundos. Los nueve reinos representados como galaxias. Según Luma Pictures, son galaxias. Cómo el éter convierte la materia en materia oscura y posiblemente produce energía oscura. Una visión del éter convirtiendo el universo. El éter todavía tarda una cantidad desconocida de tiempo en convertir todo el universo, pero sabemos que es un periodo corto de tiempo debido a las limitaciones de tiempo de la convergencia. Si bien podría contraargumentar que el éter es una antigua fuerza de destrucción infinita capaz de eliminar toda vida, pues un objeto antiguo que puede deformar la realidad y transmutar todas las formas de materia y energía en materia y energía dañinas aún puede considerarse una fuerza destructiva, especialmente si tiene la capacidad de alcanzar todo el universo, lo que lo convierte en una amenaza universal, es decir, capaz de destruir el universo y toda otra vida. En resumen el éter no está destruyendo el universo y a la mayoría de sus habitantes a través de app puro, sino más bien a través de la deformación de la realidad y la transmutación de los contenidos dentro de dicho universo en una sustancia y energía dañinas, lo cual solo es posible si el éter se usa con la convergencia y converger múltiples mundos, no es una hazaña de app solo es una de rango, por ende el éter no es universal y mal equip tampoco. Entonces que nivel sería el Tunas? Sería sistema solar, esto debido a que Thor en Infinity War es superior en poder a Obion, el cual puede crear constelaciones y la Stormbreaker al ser declarada como el arma definitiva, debería de escalar por encima de Gunnir, la cual puede crear constelaciones. Gracias por ver el video. Si bien no serán multiversales, si tienen un nivel decente, así que ahora para ya acabar de una vez, voy a poner todos los hacks de las gemas del infinito. Manipulación conceptual tipo 2, reality warping, manipulación del alma, manipulación mental, manipulación del tiempo, manipulación espacial y aumento de estadísticas. Las gemas del infinito son capaces de manipular aspectos fundamentales de la realidad y existencia, los cuales son el espacio, el tiempo, la realidad, la mente, el alma y el poder. Los infinitos son todos controlan un aspecto esencial de la existencia. El espacio, la realidad, el poder, la alma, la mente, la mente, la mente y el tiempo. Manipulación biológica fue capaz de deformar a Mantis. Transmutación pudo convertir el disparo de Star Lord en burbujas. Manipulación animal. Creación ultrón con las gemas pudo crear muchos ultrón bots, una nave, un traje y una lanza. Manipulación del aire y creación de ilusiones pudo crear una ilusión en contra de los guardianes de la galaxia. Intangibilidad y fusionismo volvió intangible a la Hulkbuster y la fusionó con unas piedras. Petrificación. Invisibilidad la ilusión pudo hacer a Thanos invisible. Manipulación de la gravedad, de la física y de las leyes tienen el poder de reescribir las propias leyes de la física. Tesseract fue la jewel de Odin's treasure room. Fable de guardar el poder para reescribir las las leyes de la física y deslizar las puertas en el universo. Creación de portales y viaje dimensional. Telequinesis mandó a volar al Capitán América, atrajo la luna hacia Titán y inhabilitó las alas de Falcón. Creación de agujeros negros. B.F.R. el Tesseract tomando a Cráneo Rojo a dormir. Proyección y manipulación de la energía. Otorgamiento de poder. La gema de la mente le dio sus poderes a Quicksilver y la gema del espacio le dio sus poderes a la Capitana Marvel. Nulificación de poder. Precognición. Manipulación del destino después de absorber a su contraparte y obtener suficiente poder, Doctor Strange Supreme pudo revertir un punto absoluto en el tiempo, un evento inmutable e inamovible que no se puede alterar, ni siquiera manipulando el concepto mismo del tiempo, lo que resulta en la destrucción de la línea de tiempo. Manipulación de alma con la gema del alma. Manipulación de la vida y la muerte. Manipulación de dimensión bolsillo. La gema del alma posee una dimensión dentro suyo a la cual mando a Thanos. Necromancia. Manipulación del fuego. Absorción. Manipulación mental. Purificación. La gema de la mente puede curar zombies. Deconstrucción y manipulación de la materia. La gema del poder puede atomizar a las personas, asimismo el chasquido de Thanos pudo volver polvo a la mitad del universo. Resurrección resucitó a toda la vida que Thanos eliminó. Resurrección de la vida. Resurrección de la vida.